Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlético de San Luis. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Atlético de San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y bueno cracks, continuamos con la jornada 5 de la Liga BVAMX, con este gran partido. Las Chivas reciben en el Estadio Acron al equipo de Atlético de San Luis en punto de las 5 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que viene bastante renovado. Hicieron oficial la llegada de Víctor Manuel Bucetich al banquillo de las Chivas, proclamándolo como director técnico. Y entre semana las Chivas se trajeron los 3 puntos cuando se enfrentaron a Juárez. Las Chivas buscan mantener un buen paso en este torneo y vienen motivadas por el triunfo entre semana. Y ahora cuando se enfrenten a San Luis, tratarán de sacar los 3 puntos. Actualmente se encuentran en la posición número 14 de la tabla general, pero si le ganan al Atlético de San Luis, estaría escalando posiciones importantes. Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis, equipo que entre semana se enfrentó a los Xolos de Tijuana. Y para sorpresa, los vencieron a domicilio 2 a 0. Al momento el Atlético de San Luis se encuentra entre los 8 primeros de la tabla general. Y tratarán también de sacar los 3 puntos cuando se enfrenten a las Chivas. Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Atlético de San Luis, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV a partir de las 5pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!